Nos encontramos sobre el Teófilo Burunda y casi a la altura de la calle 28 en la ciudad de Chihuahua mostrando las imágenes del operativo que se está desplegando por parte de autoridades luego de que un motociclista perdió la vida tras sufrir un accidente en este tramo del Teófilo Burunda en el lado sur ya se encuentran autoridades de la policía avial, ya se encuentran elementos de la fiscalía y únicamente se espera la elaboración del reporte correspondiente al fondo se ve una motocicleta tipo deportiva de color negro con gris el motociclista habría perdido el control de la unidad impactándose fuertemente contra el camillón primero y posteriormente contra la barrera de contención quedando sin vida luego de golpearse muy fuertemente contra uno de los tubos de esta barrera y bueno estas son las imágenes que se observan el operativo desplegado sobre el Teófilo Burunda